Oye, esto sigue siendo un milagro. Ayer, este domingo, estuve yo en el hospital de Edad de Tico y pude ver que había muchas personas que tenían enfermedades diabólicas por la gloria de mi padre. No eran enfermedades humanas, sino que eran espíritus. Cuatro personas que fueron liberadas en el nombre de Jesús. ¡Qué señales milagros! Que el espalda de Cristo que pude ver milagros este domingo que estuve en el hospital de Antigua. Yo quiero decirles, amados oyentes, la palabra se compró. San Marcos capítulo 16, 15, 17. Y por todo el mundo, y predicar el Evangelio de la Bucatura, el que quiere fue baptizado, salmado, mal que no lo está condenado. En Gortapala dice, y en mi nombre ya dan fuera demonios. Y estas señales se agrandicen a los que creen en mi nombre. Y yo he creído en un Cristo vivo, no en un Cristo muerto, porque yo he creído en un Cristo que murió, fue arrasado, fue lastigado, fue despeciado, fue esculpido. Pero a pesar de todo eso de su muerte, Cristo resucitó. Yo quiero decirles, amados oyentes, el diablo saló con lo suya, el diablo saló con lo suya, porque acabó con su adversario, que era Dios. O sea que en este momento, el diablo está que revienta, porque yo no le vengo pediscando al diablo, yo vengo pediscando a su rival, que es Dios. Pero quiere decirles, amados oyentes, no me regonzo, no me regonzo, no me regonzo, porque yo sé a quien te predico, en quien he creído, y no me regonzo de estar en este lugar, porque si hay voluntad que el diablo me mata, me mata, y si no, porque a mí hay ángeles que me guardan. La Biblia dice que el ángel es que va a campanero, lo que te ves. En una poesía me dice Dios, hijo mío me dice, ¿cuántas veces te he salvado de la muerte? ¿Cuántas veces te he salvado de la muerte? Pero confía en mí, porque yo estoy contigo, me dice Dios. Así me dice Dios. El Señor me dice otra poesía, me dice, me agrada, porque te has dedicado a mi palabra, te has dedicado a mi tiempo, yo trabajaba en el material, yo no quería dejar material, porque yo decía, si dejó mi trabajo, ¿qué voy a hacer yo para comer? Pero que yo sí les amaba, los oyentes, cuatro meses, que dejé el trabajo material, y Dios me está respaldando, en una manera tan grande, porque yo quiero, si les amaba, los oyentes, que yo no le estoy sirviendo a un Dios pobre, le estoy sirviendo al Dios de Loro y la Plata. Amén. Yo quiero decirles, amados oyentes, si aquí hay unos hermanos, que tienen misterio, que Dios los ha llamado, para predicar la palabra, predicar la palabra, amados oyentes, porque si Dios los ha llamado, para ministerio, y usted está escondiendo, por eso, por vergüenza, dice el Señor, si está avergonzado, de mí dice Dios, yo también me vengo a usar, en aquel día. Yo quiero decirles, amados oyentes, yo no vengo sirviendo a Cristo, en esta hora, no me vengo a usar, amados oyentes, yo quiero amados amigos, si hay un amigo, que quiere aceptar a Cristo, en esta hora, hay un amigo, que quiere, aceptar a Cristo, venga, a ver si salimos de la casa, y no sabemos si volvemos, los tiempos son peligrosos, los tiempos son peligrosos, porque en la delincuencia, ya no hay amor, ya no hay temor a Dios, porque el diablo, está saliendo con la suya, porque sabe, que la venida de Cristo, ya está cerca, y el diablo, lo que dice todo, al sufierno, por eso, está llevando millones, de almas al infierno, o sea, que en esta hora, oiga bien, o sea, que en esta hora, ya van miles de almas, al infierno, en este momento, ya van miles de almas, al infierno, oiga bien, cuantos están muriendo, degollados, baliados, acuchillados, en todo el mundo, cuantas veces, le está hablando, evangelio, cuantas veces, le han tratado, cuantos Dios, le habló a su vida, y le he tratado, de esta palabra, es lamentable, ahorita van al infierno, hay aquel que va a decir, señor, yo no he visto palabra, señor, yo no he escuchado, cuando hablan, a él no lo van a tratar, de mentiroso, a mí me pueden mentirme, pero a Dios no, porque él conoce, su vida, yo quiero decirles amados, oyentes, pónganse en cuenta, porque Dios es amor, pero pasamos a un versículo, San Mateo 25, el 41 dice Dios, apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo, y sus ángeles, por cuanto la vida, no estaba muy claro, el infierno, no es, para el hombre, es para Satanás, y sus demonios, pero acá, acceder a su venencia, vino la colonización, a donde, a eso Dios impuso a su hijo, para venir a morir en la cruz de Calvario, como un cordero, como un cordero, el hijo de Dios, no era un asesino, el hijo de Dios, no era un ladrón, el hijo de Dios, no era un elincuenta, yo quiero decirles amados, oyentes, que Cristo, expuso a la muerte, al matadero, para venir a pagar un precio, por nuestros pecados, yo quiero decirles amados, oyentes, el mensaje, tiene un principio, pero también, tiene un final, yo le digo amados amigos, venga a los pies de Cristo, escapa de ese camino, que es el infierno, Dios no quiere, que vaya a ese infierno, el infierno, no es para el hombre, claro, no tenemos vista, venga a los pies de Cristo, escapa de ese camino, el lamentable, es que muera sin Cristo, mientras hay vida, hay esperanza, por desgracia, venga la muerte oyente, que estuve en esta, esta mañana, que viniera la muerte esta mañana, o mañana, o yo la palabra, no lo voy a decir, Dios, yo no oí tu palabra, Dios, Dios, yo no oí tu palabra, a él no lo van a engañar, apartado de mí, maldito, ese juego eterno, no le van a decir la Biblia, hasta Mateo 8, 12, que el infierno, es un lugar eterno, donde pasarán miles y millones, de tormento, y aquel lugar, que no se saldrá jamás, donde el gusano no muere, aquellas miles de almas, que ansiarán morir, el lamentando, cuántas veces nos hablaban, el Evangelio, cuántas veces nos dio un tratado, cuántas veces nos hablaban de Dios, y no que sirva de nada, no estuvieron en este lugar, pero va a ser tal amado, amigo, que escucha, hoy, que el Señor dice, todo lo he hecho fuera, porque Dios no ha venido a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea sábado, San Mateo 6, dice Dios, porque de tal manera, amo Dios tanto al mundo, que envío a su Hijo, para que todo aquel que crea, no se pierda, no tenga vida eterna, porque no envió a su Hijo a condenar, sino que para que el mundo sea sábado, dice Dios, amados amigos oyentes, espero que esta palabra le haya aclarado a ustedes, yo lo vengo obedeciendo a Dios, esta mañana vengo obedeciendo a Dios, porque Dios me ha enviado a ese ministerio, y hay de mí si no lo pedí, yo sé que al diablo no le agrado, pero no lo vengo predicando al diablo, yo no lo vengo predicando al diablo, yo no lo vengo predicando al diablo, y por todos los siglos de los siglos, amén.